Los científicos italianos han creado un robot que trabaja con artistas para crear pinturas en un estilo combinado de arte humano y robótico. El robot ha sido programado para que ninguna pintura pueda ser duplicada exactamente igual, dando a cada obra su propia individualidad. Desarrollado en 2015, Busquets ya ha probado sus pinceles en cientos de lienzos. El público siempre está apegado al arte artesanal, pero también es cierto que la humanidad siempre ha tratado de usar las herramientas que posee para comunicar algo diferente. Esto siempre ha sucedido y siempre sucederá. Hace 30.000 años, cuando se hicieron las primeras pinturas rupestres, ya se puede ver el uso de ciertas herramientas. Si no hubiera sido por el carbono obtenido con fuego, estas pinturas no existirían. Busquets pinta, pero no toma decisiones sobre qué tipo de papel o qué colores se usarán. Los artistas utilizan esta tecnología como una herramienta más. Son los humanos quienes toman las decisiones, incluyendo elegir el tipo de pincel que se utilizará y qué algoritmo se programará. Comenzamos de una imagen digital, por lo que tenemos una foto o una imagen representada en píxeles en la computadora y aplicamos técnicas, algoritmos. Algunas partes ya se han desarrollado, otras las desarrollamos nosotros mismos. ¿Qué son estos algoritmos? Son un conjunto de fórmulas matemáticas que nos permiten extraer una parte específica de la imagen que nos interesa. Tenemos algoritmos para extraer los bordes, algoritmos para extraer las zonas más oscuras, los detalles o áreas más grandes, los fondos que queremos colorear o reproducir de una manera diferente. Situaciones variables como la temperatura de la habitación o la textura de la acuarela hacen imposible recrear una pintura dos veces, lo cual asegura que cada obra cuenta con una identidad excepcional. Tanto Galina como Escalera creen que todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que Busker pueda crear piezas estéticas que agraden al público en general. Pero el robot ya está en camino de hacerse famoso, contribuyendo al diálogo sobre la relación entre humanos y robots. Milexi Durán, Associated Press.